que vos conocés muy bien, que es el doctor Martín Farrell. Así que los dejo en diálogo a ambos. Muy bien, muchas gracias. Hola Martín, buenas tardes. Osvaldo, buenas tardes, gusto de oírte. Gracias, igualmente. Gustavo Martín, te saludo también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, doctor? Hace rato que queríamos entrevistarte. A propósito de un tema que no es en el aborágine esta preelectoral, digamos de urgencia o de estricta actualidad, pero que es un tema permanente y que tiene que ver con la idea de los derechos humanos. El año pasado hubo una película, 1985, que reactualizó el interés por el juicio a las juntas y por todo aquel proceso. Una película interesante y que tuvo ese mérito de que muchas generaciones que no habían vivido eso pudieran tener algún conocimiento, pero al mismo tiempo pasible de muchas críticas en cuanto a cierta falta de rigor histórico. Pero para tratar precisamente de acercarnos un poco al rigor de la historia, me interesa que vos nos cuentes, porque fuiste uno de los artífices de ese proceso, ¿cómo se gestó la idea del juicio a las juntas militares? Hoy estaba almorzando con un economista que es un especialista en deuda externa y reestructuración de la deuda externa, y me contaba que en el año 83 lo había llamado a Alfonsín pocos días antes de asumir la presidencia, y me había dicho si podía continuar al frente de la renegociación de la deuda externa argentina por unos meses. Y en esa charla que tuvieron en el Hotel Panamericano donde estaba recibiendo a Alfonsín, él le dijo al economista, miren, yo en mi gobierno tengo tres temas que me parece prominente tratar y quiero dedicar a esos tres temas. Primero, el juicio a los militares. Segundo, la reforma laboral. Y tercero, la reestructuración de la deuda externa. Hice una pausa y le agregó, pero en ese orden de importancia. De manera que el juicio a las juntas constituía la primera preocupación de Alfonsín, y curiosamente también es el que tuvo la primera idea de hacerlo. Y él, yo creo que triunfó en ese aspecto de su presidencia justamente porque le asignó una importancia promesa en este evento de su gobierno. Y a su vez, lo que creo que hay que destacar es que lo hizo por razones morales, no por razones políticas, no para capturar votos, no porque la sociedad se lo demandara, no porque sus asesores se lo pidieron. Lo hizo porque los principios morales se lo imponen. Te interrumpo un segundo porque algo de lo que decís me parece muy importante y a tantos años de ocurrido no se sabe bien. No es algo que la sociedad en su conjunto demandaba. No era absolutamente reclamado por la sociedad, de ninguna manera. La sociedad no reclamaba ese juicio, no era un tema electoral, no traía votos, y a su vez era obvio que no le interesaba ni siquiera al partido justicialista, pero el partido justicialista aceptaba la mezclada de los militares. De manera que Alfonsín no lo hizo por cuestiones políticas, sino por cuestiones morales. Vos, Martín, tuviste, recuerdo que lo has contado más de una vez, una reunión con Alfonsín en la que él les consultó sobre esta idea, pero me parece que es necesario a esta altura, y no lo hice, perdón al inicio, porque como yo te conozco muy bien, decir quién sos vos. Martín Farrell es uno de los filósofos del derecho más trascendente de la Argentina, el ideólogo de historia argentina en toda su trayectoria, profesor emérito de la Facultad de Derecho, en fin, uno de los grandes juristas de la Argentina, y dentro de la filosofía del derecho, además él se ha especializado en los temas de la ética. De manera que en este contexto yo quiero que nos cuentes esa pregunta que te hizo Alfonsín en aquella reunión inicial. Sí, en esa reunión inicial que tuvimos Genaro Carrió y yo con Alfonsín, él explicó su necesidad moral de hacer el juicio a las juntas, porque no pensaba que pudieran caer impunes. Y preguntó, ¿pero se puede hacer aplicando la violencia divina? Y entonces Genaro Carrió le explicó que se podría hacer jurídicamente. Y ahí, y eso es lo que a mí me impactó, Alfonsín dijo, bueno, está bien, pero eso no es lo que yo quiero saber, porque aunque se puede hacer jurídicamente, no lo voy a hacer, sino se puede hacer moralmente. La pregunta mía es, ¿se puede moralmente hacer? Y yo te pregunto ahora una cosa, Osvaldo. ¿Puedes imaginar que algún político argentino contemporáneo que esté compitiendo en estas elecciones, que tenga alguna preocupación moral de ese tipo? No, entonces... ¿Puedes imaginar que alguna conversación entre algunos de los actuales candidatos y algunos de los actuales asesores que se desarrolla en privado en esos términos? No, parece inverosímil, sí. No, es notable ese diálogo que vos has contado más de una vez. Y a partir de ahí, bueno, se pensó, digamos, en el desarrollo del juicio, pero me parece que la pregunta apuntaba a la idea de que no se podía juzgar a todos, que eso era impracticable por distintas razones, algunas políticas, no nos olvidemos que era... iba a ser la única democracia en la región, que los militares, como decía Alfonsín, que no se había tomado la bastilla, así que ellos entregaban el poder, pero conservaban bastante poder. En fin, esa idea de juzgar a todos era impracticable, y de ahí la idea también de la obediencia debida, ¿no es así? Exactamente. Hay que tener en cuenta la cosa que la gente tiende a olvidar razonablemente después de 40 años. Cuando estábamos conversando sobre eso, y cuando estábamos diseñando eso, el presidente era un militar, el presidente de la ciudad de Unión, el presidente era un militar del proceso. El proceso estaba en el poder, y las elecciones se prendían de la voluntad del proceso. Punto uno. Punto dos. Las oficinas de la Constitución estaban absolutamente infiltradas por los servicios, y todas nuestras conversaciones estaban grabadas. Se venían que no eran conversaciones fáciles, ni soluciones fáciles. Y desde el punto de vista táctico, es imposible que el país juzgue y lleve un banquillo de acusados a la totalidad de sus fuerzas armadas. No está preparada su justicia, y no está preparada su ciudadanía. Lo único que se podía hacer era juzgar a los máximos responsables. Si vos pensás que la cantidad de personas que fueran juzgadas tenía un buen derecho, respondió exactamente al mismo ejercicio. Es decir, y esta idea era la justicia posible en lugar de la justicia ideal. Y ahí, si no recuerdo más, vos le dijiste a Alfonsín, no se deje creer por nadie que Bentham es un filósofo de menor jerarquía que Kant. Explicanos eso. Exactamente. Le dice eso porque posiblemente un kantiano le hubiera dicho que todos, todos, los que dieron la orden, los que cumplieron las órdenes, habían cometido actos inmorales. Y de hecho, es así. El problema es que todos cometieron actos inmorales, pero no podíamos juzgar a todos. Ahora, lo que pareció muy importante desde un principio, y lo que yo creo que contribuyó hace 40 años después todavía sigamos disfrutando del Estado de Derecho, no es que se juzgó a los militares, sino cómo se juzgó a los militares. Y se lo juzgó respetando la Constitución, los derechos y las garantías individuales. Creo que esto es muy importante porque nosotros inauguramos un Estado de Derecho el día de diciembre de 1983 y respetamos ese Estado de Derecho desde un comienzo. Entonces, yo creo que ahí había dos cosas que impulsaron al respeto a la democracia y permitieron que fueran una democracia estable. Primero, castigar a los culpables, el que le hace la paga. Segundo, castigarlo como se hace en los Estados de Derecho, respetando la Constitución, respetando los derechos y respetando las garantías fundamentales. Eso es lo que creo que desde un principio estaba en la mente y al concilio. Claro. Ahora, después se juzgaron, fueron condenados, se condenó también a organizaciones, a terroristas. Después vinieron los indultos de Menem. Bueno, vino primero la ley de obediencia de vida, el punto final. Esas que se llaman, creo que injustamente, leyes de impunidad, porque no hubo tal impunidad, sino que muchos permanecieron condenados. Y a partir de 2003 se reabren estos juicios lo que se llama la segunda oleada, la segunda etapa, de la que sé que sos bastante crítico. Quiero que nos cuentes por qué. Por varias razones. La primera, esta segunda oleada de juicios de lesa humanidad tiene una mirada absolutamente parcial, porque considera solamente al terrorismo adoptado como llenador de los derechos humanos. Alfonsín pensaba con toda razón que las terroristas izquierdas violaban las derechos humanos y que las terroristas de la derecha también violaban las derechos humanos y por eso estaba preso en el poder de Alfonsín, no solamente Vivera y la Junta, sino que estaba preso Firmenich, que estaba preso por el Concano y que estaba preso en los barrios. Así que la idea de que solamente existió acá un terrorismo de Estado es una idea que yo rechazo. Hubo un terrorismo de Estado, hubo un terrorismo de derecha y hubo un terrorismo de izquierda. Primero. Segundo, no se respetan derechos y garantías constitucionales y eso no es bueno en el Estado de Derecho. Se lo hace con la excusa de las convenciones internacionales que incorporaron la Constitución del 94, pero esas convenciones internacionales no autorizan a dejar de lado los derechos y garantías de la Constitución. Creo que se trata de un error desde el punto de vista de juicios del Estado de Derecho. Tenemos que reconocer que los beneficios de la democracia y los beneficios del gobierno constitucional imponen límites y tenemos que respetar esos límites. En el caso del juicio de un gobierno en Brasil no había límites que respetar y por eso se aplicaron leyes replantivas. En el caso argentino hay leyes que respetar y por lo tanto no se pueden relever en el tipo de juicio violando esos derechos y garantías fundamentales. Perfecto. Muchísimas gracias, Martín. Ya te convocaremos en alguna otra oportunidad para tratar algunos de los otros temas que vos abordás con tanta profundidad. Muy claro, clarísimo, Martín. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Horacio, vos dispondrás como sigue el programa. Como estamos en forma no presencial.